Buenos días, mi nombre es Carmen Carmona y durante los últimos seis años he sido coordinadora de movilidad en la Facultad de Filosofía y Ciencias de Educación. En concreto he estado llevando el grado de pedagogía en sus diferentes programas, tanto SICUE, Erasmus como programa internacional. En breve dejaré el cargo pero no me gustaría que lanzar unos mensajes respecto a la motivación y las expectativas que los programas de movilidad os pueden ofrecer, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En ese sentido lo que me gustaría destacar es la propia experiencia. Hay diferentes niveles, está la experiencia académica que es muy importante, ya que vais a cursar asignaturas en otros lugares del mundo, pero a la vez también está la propia experiencia en lo que es el conocimiento de otras culturas, otras competencias que os van a ayudar una vez estéis ahí y una vez volváis aquí a España a poder encaminar vuestra trayectoria profesional, tanto en el ámbito de la educación como en otros ámbitos y si así lo vais a estimar. En ese sentido quiero que realmente penséis la importancia que tiene no solamente hablar inglés sino hablar, por ejemplo, otros idiomas francés, italiano, portugués, etcétera. Es decir, la riqueza que el poder hablar un idioma te permite, te permite comunicarte con personas, con personas que son diferente cultura, con personas que tienen quizás diferentes formas de pensar a la nuestra. Eso nos hace que vayamos hacia adelante y que la apertura de mente sea un eje principal en nuestro día a día y que sea una guía para todo el alumnado. También me gustaría decir que para el profesorado es algo muy importante. Esas experiencias que el alumnado va, retiene y una vez vuelve intenta implementar en las clases. Me gustaría que ese profesorado escuchara esas voces de esas personas que han salido fuera de nuestro país y que gracias a su experiencia van a enriquecer tanto a las personas que están en su clase como en un futuro en sus lugares de trabajo. Por eso me gustaría animaros a todas y todos a que dentro de alguno de los programas de movilidad penséis en que os puede brindar puertas, en que os va a llevar a pensar de una forma diferente, a aceptar las diferencias de cualquier tipo y a ser al final, que es lo que importa, quizás mejores personas y más comprometidas tanto con la facultad, la universidad como con nuestro día a día. Bueno, seguir adelante y animaros a que a que podáis realizar algún programa de movilidad. Gracias.